Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age y se viene un reaccionando a los pro-players de Rainbow Six Age. En este caso y por prácticamente votación absoluta, mayoritaria, bueno, que todo el mundo ha votado a bolo, en este caso tenemos pues un reaccionando a bolo. Mejores momentos de bolo, beulo, de 2020. No he visto todavía esta recopilación, pero bueno, son ace, cluches, momentos divertidos. Creo que va a ser una recopilación bastante buena, pero por supuesto, antes de empezar, quería agradeceros a todos todo el apoyo que estamos recibiendo últimamente en el canal. Tanto de likes como de comentarios, la verdad es que con los comentarios me parto el culo, no me he engañado. Yo no sé, en plan, igual que cuando hice hace algún tiempo, bueno, de hecho fue en Halloween, ahora que acabo de acordarme, que empecé a decir 31 de octubre, dije 31 de diciembre. Y la gente me puso comentarios ahí, me estuve partiendo el culo, la verdad, pero bueno, lo he dicho, que me voy del tema. Agradecería un buen retito de 5.000 likes para más videitos como estos. Por supuesto, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente. Obviamente bolo no va a ser porque ya es esta, así que por favor dejadme en los comentarios a qué jugador queréis que reaccionemos. Así nada, sin mucho más que decir, vamos con bolo. Por cierto, el canal de esta recopilación se llama Rainbow Six Hub, ¿vale? Así que 3, 2, 1. Let's go, amigo. 2 versus 5, toma ahí en la boquita, papá. Es más que sabéis perfectamente cuándo lo mata para dejar de apuntar y seguir a por otro, ¿eh? ¿Veis? Algo me cero. Bonito. ¿Cuál queréis que es actualmente el mejor jugador del mundo, gente? Teniendo en cuenta toda su carrera y todo, ¿vale? ¿Quién creéis que es el mejor jugador del mundo actualmente? Por cierto, 1 versus 2, ¿eh? Se ha cargado de aquí a 3 y no hemos enterado, tú. Qué fácil se ha visto, ¿verdad? Sí, sí, suerte en mis huevos. Yo esa suerte no la tengo, también te digo. O sea, suerte dice, no, hay que tener manos, amigo. Y Skull, habilidad. Se viene, se viene guantazo, se viene guantazo. ¡Ahí va! ¿Cómo lo ha visto? Pues si no ha visto nada. ¡Ahí va! Si no, se ha visto un cagado, gente. La iluminación está ahí topocha. Bueno, igual él sí que ha podido ver. ¡Wow! Sí, le dice, estoy dentro. Le dice, estoy dentro. Y la verdad es que yo no sé cómo está dentro, también te digo. Nadie mirando ahí. O sea, uno mirando para blancas. Toma, en la boca. ¡Dale, dale, dale! ¡Acaba con ese perro! ¡Wow! ¿Es que es el jackal? ¡No, es que hay una puerta cerrada! ¡Cuidado a este! ¡Tengo que hacer algún vídeo, gente! Y no sé, esto también depende de vosotros. De lo que hacía antiguamente, hace muchos años. De hecho, en el canal empecé con eso, ¿vale? Con el tema de los retos. Jugando solo desde cadera. Es decir, disparando desde cadera. Es decir, hitfire. Sin apuntar, etc. O sea, o yo qué sé. O sin recargar. No sé. Si queréis que vuelva a ser con esa serie, ¿vale? El tema de los retos. Va a ser caro. En su momento yo lo hice literalmente todo. O sea, hice todo en su momento. No había más retos que pudiera hacer porque ya había hecho todo. La verdad. Y es como que, bueno. Pero bueno. Ahora me dicen que ahora han pasado muchos años. Ha pasado bastante tiempo. Y yo creo que ahora podremos volver a hacerlo, ¿eh? Eso sí, depende de vosotros. Y hace zeta, ¿eh? Que el tío ni se despeina. Ah, bueno. Dice, estoy así, vida. Vamos a poner otro arma. Qué bien. Bonito. Es muy bueno el bolo, ¿eh? Bolo is so good. Y yo no solo por la puntería, ¿vale? Que obviamente la puntería es muy buena. Sino por el posicionamiento que tiene. Se posiciona muy bien. Es decir, se mueve muy bien para cuando tiene que matar o cuando tiene que, ¿sabes? Wow. ¿Ves a lo que me refiero? Es que no, dispara muy bien. Ya. Pero es que prácticamente te ha quedado la mira con la cara de la cabeza para que otro solo tenga que moverse y apretar el gatillo, ¿sabes? Oh, wow. ¿Qué es lo que me refiero? Que sí, que es muy bien el disparador, todo lo que tú quieras. Pero el posicionamiento que tiene es bestial, ¿sabes? Sabe que está adentro, o sea, sabe que está afuera. Toma. Ahora te digo que está ahí delante de una mira. Muy buena señal, la verdad. Bonito aquí el amigo polo, ¿eh? Bonito. Poma. ¿Lo ha matado? ¿Puede que está en Jure? Hostia, qué tiempo. No me acordaba de... Wow. No me acordaba de este mapa. O sea, sabe que era Oregon, pero he dicho, tío, hostia, tiene un par de cosas cambiadas. Claro. ¿No pasa a vosotros, gente, que en cuanto cambia o hacen record del mapa del anterior como que ya no os acordáis? Yo, por ejemplo, me cuesta actualmente ver cómo era el antiguo mapa de parque de atracciones. Oregon, por ejemplo. ¡Oh! 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 ¡Qué hostia pegado, tío! ¡Qué malos es ese Rook, ¿no? ¡Hostia! ¡Es King George! ¡El pobre no daba ni una, tú! No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. Está un poco ahí en plan, hostia, que King George es bastante bueno, ¿sabes? Como cojones, bueno, todo el mundo podemos ser así. De hecho todo el mundo es así. No todos estamos siempre al cien por cien. Igual era su primera partida. ¡Dos Spiderman! ¡Tres Spiderman! ¡Wow! ¡Wow! No puedo creer que he visto esto. ¿Cuál es la izquierda o la derecha? ¿Tres en la derecha? ¿Cuál es la izquierda? ¿Tres en la izquierda? ¡Wow! En verdad casi nadie baja por ahí, ¿eh? De hecho, casi nadie que tenga neuronas baja por ahí, ¿eh? Mira cómo va ese, tú. ¡Wow! Qué ridículo queda, ¿verdad? Cuando vas por ahí. Qué espectáculo. Están todos Spiderman-ing ahora mismo. Qué feo queda, tío. Queda súper feo. Ah, está debajo pegando a Wall-Band II. Mira, para hacer que rebote y le pegue debajo. Véelo. Toma. ¡Para que siguen disparando, amigo! ¡Acostate, papá! Y esa suelta ahí. ¡Oh! ¡Eso fue tú! ¡Ostias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y en ese caso, fíjate, le ha servido de matar a alguien. Pero normalmente no... No ves nada, vaya. Y no se acerca a nadie, vaya. Vale, hijo, que eres una máquina, chaval. Tiene actualmente 19 años. ¡Wow! Justo cuando es eso. Tiene actualmente 19 años, ¿eh? Es el muchacho. Súper joven suelo. Fíjate, justo cuando... ¡Wow! Qué timing, tío. Justo se tiraba esa trampilla. Porque el bandit no sabía que estaba en la trampilla. O sea, se pensaba que estaba debajo. Fíjate, se ha colado de un punto. Y no hay nadie. Bueno, son... ¿Por dónde se ha colado? Por... Por... Por la trampilla principal. Qué locura, ¿no? Y lo peor que no habéis dado cuenta, tú. De que se ha colado por allí. Y en plan, bueno, pues estoy por aquí, ¿sabes? Unas. 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 Qué bien. Uy, va. Qué guantazo la pegada, amigo. Voy a aguantar la pegada, también te digo, ¿eh? ¿Lo ha tirado? Sí, lo ha tirado. ¡Explicárselo, papá! ¡Explicárselo! Walvan, 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 amigo. Walvan, un 360. Eh... Ponte por la pared. Vuela por arriba. No sé qué está haciendo. Va a decir a la que le ha pegado tú. Tío, pero en verdad son 3.000 de IQ, ¿eh? Eso de irse para allá, tirar las pegadoras, luego correr para atrás. Pasa que, bueno, un poco ahí... Va con flato ya, ¿eh? Está cansado. ¡Oh, eh! 3.000 de IQ, ¿eh? También te digo. ¡Hasta luego! ¡Mira las campanas! ¡Oh! ¡Oh, mamá! Y se estaba rascando, ¿eh? Claro, me estaba rascando la nariz. No se va a salir muchas veces, pero... A mí no me pasa que muevelo. A mí yo hago eso y me mata. Es un mal timing, pero bueno. Ha sabido pillarlo. Ah, bueno, aquí ha hecho un parado, no sé por qué. ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bonitas aquí el canal final, la verdad. Pero bueno, gente, vamos a ir acabando este videito. Lo dicho, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente jugador que tengamos aquí un reaccionando. Y, por supuesto, tenéis todas las listas de reproducciones, tanto de las guías, tanto de las guías de operadores, tanto ataque como defensa. Tenéis las guías de los spots. Tenéis la serie de la vida del cobre, temporada 1 y temporada número 2. Y, obviamente, tenéis también los reaccionando. Tenéis una lista de reproducción de todos los reaccionandos que hemos hecho en el canal. Y si no son todos, son casi todos. Llevamos casi 100. Es una tremenda locura. Y, por supuesto, os animo a que los veáis, tanto los reaccionando como las guías que tenemos muchas en el canal. Así que, nada, mi gente, un placer. Un buen reto de 5.000 likes para más recuperaciones como esta. Y en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!